Bueno, vamos a hablar de temas de cultura, de activismo cultural, de activismo social también, con Ernesto Guevara y Miguel Magaña, que están aquí, en ese orden a mi lado, de Guanajuato Capital, y son parte de un foro que su denominación es Foro Inundación. Ahorita me platican por qué el nombre y cuál es la idea de este foro y cuál es el proyecto, la propuesta que están ustedes promoviendo. Bienvenidos antes que nada. Muchas gracias. Pues, bueno, Foro Inundación es un organismo comunitario sin fines lucrativos. Su fundación fue aproximadamente ya casi dos años, en marzo cumplimos dos años, y estimulamos el diálogo, sobre todo el diálogo de pensamiento crítico latinoamericano. El programa que se desarrolla ahí... No tanto un tema artístico, sino un tema más bien... Ajá, exacto, sí. El debate. Pues, al debate en todos los aspectos, tanto temas culturales, sociales, históricos, filosóficos, políticos... Entonces, ¿son egresados de alguna escuela de ciencias sociales de la Universidad de Guanajuato? ¿Un tema así? Sí, pues, Miguel y yo somos egresados del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. No, pues, yo también, así que estamos en familia, digamos. Bueno, pero, ¿cómo surge? Ya esto es fuera de las aulas, ya es hacia la sociedad, ¿no? Sí. Pues... ¿Es insuficiente el espacio académico para el debate o a veces el espacio académico está muy alejado de los problemas reales? Platíquenme. Bueno, pues, digamos que las dos cosas, ¿no? Por un lado, hay espacios que, digamos, son pocos los espacios que tiene la universidad, digamos, así como abiertos al público. Y, por otro lado, también, pues, que finalmente cuando uno quiere hablar de muchas cosas más abiertamente, pues, sí se necesita un lugar. Si bien hasta ahorita nosotros tenemos buena relación con los profesores del departamento, que fueron nuestros profesores, sin embargo, sí creemos que hay temas que deben ser tocados desde el otro lado, ¿no? Porque si no, para poder mantener este sentido crítico de la problemática, empezamos por lo municipal. Necesitamos un espacio así, que no sea, pues, como tan consteñido a la academia o a alguna institución. ¿Y cómo han avanzado en esta idea en estos dos años? Pues, bueno, nuestra misma definición, no como una organización y como una institución, sino más bien como un organismo, como un organismo vivo, ¿no? Un organismo que va aprendiendo y se va construyendo a largo de sus experiencias. En este sentido, pues, hemos coagulado muchas ideas, muchas propuestas. Tenemos una gaceta que se publica bimensualmente, tenemos un compendio. ¿Se llama así como el Foro Inundación? Sí, se llama Biblioteca Foro Inundación. Ahorita hay un catálogo por vía internet, la cual se puede hacer una consulta de esta biblioteca. La biblioteca fue donada por el Colegio de México, nos la donó la Biblioteca Daniel Cosio del DF. Canso Villegas, sí. Ajá. ¿Cuántos volúmenes? Y nos donaron como 3.000 ejemplares. ¿Y físicamente dónde los tienen? Los tenemos ahí en las mismas instalaciones del Foro Inundación. ¿Están dónde? El Foro Inundación está ubicado en la calle Constancia, número 9, justamente a espaldas del Teatro Juárez. ¿Todo esto en la capital del estado? Ajá, sí. Sí, y pues como les decíamos, es un organismo totalmente autónomo e independiente y sus actividades se gestionan mediante el voluntariado, ya que no tenemos la intención por el lucro ni por el plusvalor. Ahora, 3.000 libros, pues hay que clasificarlos, hay que ordenarlos, hay que gestionar una biblioteca. ¿Esto requiere una plaza o dos de personal? ¿Cómo se manejan esto? ¿Cómo obtienen fondos? Pues bueno, ahorita que lo comentabas, ¿cómo es que nos había ido? En realidad, nos ha ido de todas las maneras, es decir, hemos tenido aciertos muy importantes y otras cosas que hemos intentado, por ejemplo, y que no se ha podido darle seguimiento para que tuviera más impacto. Entre esas cosas está, por ejemplo, teníamos nosotros también un programa de radio por internet. Y bueno, lo que quiero decir es que entre las cosas que nos... ¿Ya no sigue el programa? Sí, es que es eso, hay cosas que son intermitentes. Hay que ser muy percos en internet, eso, como nosotros que estamos todos los días, hay más o menos, vamos logrando cosas. Pero veíamos nosotros que, por ejemplo, luego platicábamos, pareciera que cuando se dice que las cosas son gratuitas, no sé, talleres gratuitos de guitarra, de escritura, de varias cosas que son gratuitas, hay como, no sé si hay como cierto recelo. Y bueno, filosóficamente lo platicábamos como que eso nos daba un poco de pena, pero habría que entenderla también y pesar, porque pareciera que esta lógica de la ganancia, si no tengo ninguna ganancia, entonces pareciera que no es de calidad. Eso es como que lo, con lo más fuerte que nos hemos ahorita encontrado, sí. Y entonces, cuando abrimos las invitaciones a que alumnos o profesores o quien sea quiera hacer algo en el espacio del Foro de Inundación, el espacio ahí está y se le ayuda a tener lo que se necesite para que haga lo que cierta persona quiera hacer, ¿no? Porque ya sostener un espacio físico, una casa abierta al público también es un esfuerzo importante, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso ya. Hablan de invitar a dialogar en una red de colaboración a otros colectivos. ¿Ya los tienen ubicados? ¿Ya hay interlocución con ellos? ¿Quiénes son? Bien, mira, esta propuesta emerge desde una compañera que se llama Angélica Obregón. Ella es de la ciudad de Moro León. Se acercó con Foro de Inundación, nos contactó para tener, bueno, ella tiene una inquietud muy particular que es hacer un llamado a diferentes organismos o grupos de trabajo en diferentes áreas, ya sea social, cultural, artístico. Hay personas que están trabajando el tema de violencia de género, por ejemplo, en el mismo capital de Guanajuato. Y son varios los organismos hasta ahorita ya contactados. Esta cita se está convocando para el día 2 de febrero a la 1 de la tarde en las mismas instalaciones del Foro Inundación. El objetivo principal es establecer una red de comunicación entre todos los grupos de trabajo en el mismo estado de Guanajuato, los cuales son muchísimos. Y pues hasta ahorita hemos tenido un alcance de por lo menos menos de 50 grupos o personas pertenecientes a estos grupos. Hay todo un programa de trabajo para ese día 2, que es un jueves. 2 de febrero. 2 de febrero. A la 1 de la tarde comienza el registro. Es una actividad donde se van a establecer programas de compartimiento, colaboración, posiblemente hasta un panorama en el futuro, o de qué manera podemos contribuir aún más con la sociedad. Muy bien, Manu. Pues lo que surja de eso, sería bueno comentarlo. Si invitan a esta compañera de ustedes a que nos lo platique, con mucho gusto. Invitan a estar. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Qué programa para el año? Bien. Mira, tenemos un encuentro el próximo domingo, que es domingo 29 de febrero. A las 12 de la tarde hay un conversatorio en el Móforo Inundación sobre el tema de la candidata que van a tener... Pero no hay domingo 29, ¿no? Esto no es bisiesto. Es de enero. Es de enero, sí. De enero, perdón. Es que dijiste febrero. Perdón, de enero. Sí, este próximo domingo tenemos un conversatorio que van a presentar los compañeros de la Sexta y el CNI para poner en la mesa cuál es el tema de la propuesta, un propuesta del tema de la candidata indígena para el 2018, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos. ¿Viene gente de Chiapas, de la Sexta de Elena, del CNI? Del CNI y gente de la Sexta, que son los que... ¿El Consejo Nacional Indígena? Sí, la escuela... Estuvieron también en la Escuela Zapatista. Bueno, entonces le entran a la política también. Sí. Como ven en el momento actual, manifestaciones en Guanajuato, surgen grupos nuevos. Sí. Hay incomunidad de la gente con muchas medidas de gobiernos municipales, estatales y federales. En San Miguel Allende hay una movilización en torno a un hecho policiaco que arroja tres niños muertos. Claro. Eso lo están también revisando, analizando. Bueno, así... Reflexionando sobre ello. Sí, en ese sentido, tanto como revisando, es decir, personalmente no, ¿no? Pero, digamos, estamos al tanto de lo que pasa en el Estado, ¿no? Este... Pero más bien aquí lo que podemos ver es, efectivamente, a partir de un hecho como lo que se le ha denominado el gasolinazo, hemos tenido muchas manifestaciones, ¿no? Eso es importante, es decir, que las personas reaccionen y que se manifiesten, ¿no? Pero lo que también... No era común en México, ¿eh? Aquí en Los Ángeles, como en Feria, y salvo lo que movilizaban partidos políticos o algunas organizaciones, esta muestra espontánea de inconformidad, o hasta cierto punto, digo, si es algo novedoso, no sé cómo lo vean. Sí, es... Como dices, es eso, ¿no? Es como inconformidad y pareciera que es algo que suena muy lógico. Es decir, cuando me tocan el bolsillo, entonces es cuando reaccionan, ¿no? O hartazgo. O el hartazgo, sí. Es decir, cuando se van juntando todas estas cosas, ¿no? Ahora lo que nosotros hemos pensado, lo que lo importante sería, a partir también de lo que se acercó una compañera al foro, era precisamente cómo empezar a que estos grupos o estas inconformidades empiecen a encontrar una agenda común, empiecen a encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Porque no es suficiente, pues, ¿no? A mí nosotros pensábamos que ahora, en este momento en que se llegó del hartazgo, cuando me tocan el bolsillo, entonces reacciono porque me están aumentando, por ejemplo, el costo de la gasolina, que eso implica muchas cosas, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otros casos quizá mucho más fuertes y que no nos organizamos para eso, ¿no? Los feminicidios, los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, tantas cosas que han sucedido que todavía no encontramos. No, pero todo eso que tú dices es lo que tiene a Peña Nieto con un 12% de aceptación y 86% de rechazo, ¿no? O sea, como que sí hay una, como que no ha sido en balde. Digamos que para nosotros uno de los temas importantes y uno de los pilares del foro es precisamente la organización. Y es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, ¿no? O a lo mejor siempre han existido, no lo sabemos, pero es lo complicado que es organizarse, ponerse de acuerdo, que cada quien, que cada grupo encontremos esa manera y que entendamos que un fenómeno nos implica a todos, ¿no? Entonces es... Y bueno, tenemos, al menos tenemos muy claro que muchas veces la organización no basta, ¿no? O sea, para hacer una fiesta necesita estar bien organizado, ¿no? Para hacer una carnazada necesita estar bien organizado. Pero lo que se requiere hoy en día en esta actualidad es una organización revolucionaria, o sea, contrapelo, como decía Benjamín, ¿no? Una revolución, un diálogo o una dialéctica que sea contestataria y que vaya en dirección opuesta hacia donde va toda la corriente del discurso, ¿no? Eso es principalmente el enfoque que tenemos en Foro Inundación. Obviamente reestructura la misma categoría de política, la misma categoría de democracia, de libertad, porque pues también hay muchas paradojas acerca de las mismas categorías occidentales que nos han investido, ¿no? Como la misma de libertad, ¿no? Entonces el punto aquí sí es grande. Yo lo veo crítico ya que es una actualidad sumamente atroz y pues Foro Inundación es un organismo, así como tal, comunitario, ¿no? Que trata de proponer fundamentalmente dos categorías, la que es el autonomismo y el comunitarismo, que son dos categorías obviamente latinoamericanas. Muy bien. Bueno, pues ¿y la radio continuará? Porque creo que es una buena forma de difundir ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente la tenemos por internet. Por internet, sí, como lo son. Sí, la radio. Y la gaceta, pues. Y bueno, la verdad es que siempre estamos abriendo la invitación a quien quiera participar, pero sí, lo que necesitamos es que sea, o lo que pretendemos es que sea con un enfoque crítico. Muy bien. Eso es... Pues muchas gracias por compartirnos esto, éxito en estas actividades que vienen y seguiremos platicando, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues invitados están. Muy bien. Y bueno, si escucharon ustedes, si nos repiten el domicilio del foro que tienen de inundación... Pues es constancia número 9, a espaldas del Teatro Juárez. Y los días de actividad del foro son de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, particularmente lo del jueves, que es una reunión... Lo del jueves 2 de febrero y este domingo es lo del encuentro, este conversatorio con algunos... Esto es abierto a todo el público. Esto es abierto a todo el público. Todas las actividades de foro inundación están abiertas a todo el público. ¿Se manejan en redes? Tenemos una página en Facebook y un blog en Internet. La página de Facebook nos pueden encontrar así como foro inundación. Y el blog es un blog que se llama foro inundación.gto.wix diagonal organismo comunitario. ¿Googleando foro inundación? Sí, seguramente ahí lo podrán encontrar fácilmente. Muchas gracias Ernesto y Miguel. No, pues nada, gracias. A ti Ernesto, gracias. Gracias. Mira, una pausa, vamos a continuar, vamos a tener un momento más... Bueno, estamos esperando que lleguen los integrantes de estas organizaciones de productores agrícolas...